Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré, yo sé que si lo haré Regresaré, al pasar los años Y entonces ya verás, lo grande que seré Y viviré, como siempre yo imaginé También tu amor, lo alcanzaré Yo triparé, como las nubes Mi ya no llegaré El mundo es de los mejores No hay que olvidar, no hay que olvidar Yo cumpliré lo que he pensado Y aunque lo dure, mi ya no llegaré Y viviré, como siempre yo imaginé También tu amor, lo alcanzaré Yo triparé Como las nubes, mi ya no llegaré Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré, yo sé que si lo haré Regresaré, al pasar los años Y entonces ya verás, lo grande que seré Y viviré, como siempre yo imaginé También tu amor, lo alcanzaré Ester día ayer Como las nubes, mi ya no llegaré Ester día ayer Gracias.